¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy TheFox y estamos en un nuevo video más por el canal donde hoy grabaremos estos wallas de chocolates y grabamos los de vainilla, pues grabamos los de chocolate de una vez y pues aquí están las tijeras oficiales tijeras privadas y está ya en la cocina y bueno no creo que todavía me hayan dicho de los likes así que lo siento pero todavía no es oficial todavía aunque lo esté grabando aquí no es oficial porque no creo que de un día para otro sean 5 likes pero bueno aquí está el código de barras y bueno, cosas que casi a nadie le interesa pero bueno, si a ustedes les interesa no como yo porque yo soy bien ¡Ah ya! Pero bueno cuida el medio ambiente y bueno esta bolsa ya no la voy a guardar porque ya la tengo así que sería solo exceso de plástico no sé dónde podré poner la cámara ahí está para poderlos que ustedes vean cómo los abro porque sería raro mostrar bueno, no mostrarles cómo los abro ahí está perdón por eso y bueno ¡Es un llavero! ¡Un llavero! ¡No está repetido! ¡Sí! ¡Es un llavero! Bueno ahorita sin querer se me cayeron lo bueno es que no fue al piso porque no tengo la funda ahorita porque luego se me calienta muy fácil mi iPad entonces pues olvido ponerle la funda a ver no voy a poner una cosa para sostenerlos porque está muy porque no quiero que se vuelva a caer y que esta vez se caiga el piso bueno ya gracias a alguien puede hacer esto a mí lo tienen ahí están los bolas pero lo que nos interesa aquí son esto por cierto este será yo creo que el primer capítulo de en busca del estilable el juguete que yo quiero que creo que todos quieren o bueno la mayoría comenten cuál es su juguete que más prefieren o el que quisieran que les saliera bueno ahí está es como una puerta lo puse mal bueno chicos más o menos así lo puse medio mal porque se me fue ah no sí lo puse bien bueno ahí está lo pueden colgar en su mochila o en algún lado pero bueno yo no los cuelgo tanto solo unas pocas veces y ya tengo tres llaveros bueno como siempre tengo que comerme uno por cierto este es el relleno que nunca mostré mostré el de vainilla y no mostré el de chocolate perdón si se te antojan es que no podía esperar y bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos en otro video chao suscríbanse chau 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 Gracias.